Todos odiamos los virus. Son horribles y te cagan a PC, pero hay que admitir que cada día los hacen de forma más inteligente. Así que hoy te traigo algunos de los virus más perturbadores y cómo evitarlos fácilmente. El primer virus de esta lista, conocido como AnonDLLSpyware.exe, es uno de los virus más daninos, a pesar de ser extremadamente fácil de encontrar. Este virus se puede infectar únicamente usando páginas de descargas con poca seguridad, entre ellas AnonFile, la cual es muy conocida. Supongamos que querés descargar un archivo en una página, pero al darle click al botón de descarga, se abre y se cierra otra. No le das importancia debido a que pensás que el archivo que se descargó es el tuyo. Grande va a ser tu sorpresa al enterarte de que si abriste el archivo que descargaste, ya tenés alto virus trallado en tu PC. Este virus se contagia por medio de un anuncio que se abre en otra página. Lo que hace este anuncio es leer el nombre del archivo de descarga y clonarlo, insertando un virus mortal que inutiliza el programa y te llena la PC de Spyware. Pasemos por el siguiente. GExplorerReplace.exe es un virus letal y muy difícil de remover una vez que penetró en el sistema. Este virus se puede conseguir por medio de todos, y con todos me refiero a cualquier archivo .exe. Sin embargo, este virus, si no se ha abierto aún, es fácil de reconocer. Lo que lo caracteriza es que cuando descargamos un RAR con los archivos de nuestro programa, vendrán dos .exe en él. El archivo original y uno con el mismo nombre, pero con un AGE al inicio. Hagas lo que hagas, no abras ninguno de los dos, ya que el archivo original es una trampa también. Si se llega a abrir, el programa va a reemplazar el explorador de archivos e infectar todos, absolutamente todos, los programas .exe de la PC. Aunque borres los archivos infectados y el de la G, todos los .exe de la PC van a estar infectados, ya siendo la única solución, reinstalar todos los programas. El siguiente virus de esta lista es uno de los más conocidos. Su nombre es adminpermrequestinject.exe. Tengan mucho cuidado con este virus. Es el más simple de reconocer, pero a la vez uno de los más peligrosos. Observen claramente los programas una vez instalados de internet. Puede que contengan este virus. Este virus se caracteriza por infectar los .exe y hacer que soliciten permisos de administrador. De esta forma, una vez abiertos, los software infectados tienen la libertad de modificar el registro, usar comandos del CMD, escribir archivos y demás funciones de administrador. Existen muchas variables de este virus usadas tanto para dañar como para beneficio económico de hackers. La única forma de prevenirlo es revisando si el programa descargado necesita permisos de admin para funcionar. A continuación, decidí poner unas menciones honorables, las cuales sugerieron mis suscriptores queridos y voy a dejar créditos a quienes me lo dijeron. Para empezar tenemos solaris.exe, después tenemos tres ceros o 000.exe, freefireratspawner.exe, bambuvirus, el cual es un virus muy desconocido pero a la vez muy letal, en el cual se solicita que se pague para que no se rompa la PC por completo, y byebyewindowsdefender.exe. Pasemos al siguiente puesto. Para terminar con la lista, voy a mostrarles el virus más perturbador que encontré. Un virus que me tocó a mí mismo toparme, ya que uno de mis suscriptores me lo dio. Se trata de Latency Program de 4BlocksPlayers, pero es la versión sin interfaz que te aplica un número fijo. Los crímenes relacionados con este virus son, hackeo de cuentas, robo de información, token gravity en Discord y hacking bancario. No les recomiendo para nada abrir esta versión, y si alguno alguna vez les sugiere probarla, díganle que no y bloqueenlo, porque realmente es una mierda. Es brutal esa mierda. En fin, espero que les haya gustado mucho el video, y bueno, esperen nuevos videos, que voy a subir nuevo contenido al canal, que va a estar Viola. Nos vemos.